El titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, Alejandro Leal Tobías, dio a conocer que se podría trabajar en un nuevo protocolo sanitario, por las grandes aglomeraciones que se registraron tras la instalación del Tianguis Las Vías, pese al semáforo rojo de riesgo COVID que tiene San Luis Potosí. Un tema ahí que atraemos muy complicado, es un tema complicado, que los protocolos que se les han dado ahí a lo mejor no los respetaron. Yo tengo una reunión ahorita con Cuepris para ver este tema de Las Vías, que fue el tema que más nos llamó la atención el fin de semana. Mencionó que este tipo de relajamiento también se presentó durante las veces anteriores que la entidad Potosína estuvo en color rojo. Es un tema que siempre, siempre que estamos en semáforo rojo, ustedes lo han visto, siempre tenemos problemas, enfrentamientos con la policía, hay un tironeo ahí y se complica mucho, pero no vamos a bajar la guardia. Por otra parte, señaló que ni las autoridades estatales o municipales han fallado en velar porque se implementen las medidas de sana distancia en los espacios públicos. Leal Tobías negó que la Secretaría de Salud haya otorgado permisos a los locatarios de Las Vías para poder operar. No tanto el permiso, no sé cuál fue el protocolo sanitario que quedó ahí, no lo conozco en su totalidad, porque fueron muchos protocolos que se dieron, pero lo voy a checar ahorita con Cuepris exactamente cuál es el protocolo o cómo debemos manejar un protocolo nuevo ahí para evitar ese tipo de aglomeraciones que al final generan contagios. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.